Mis amados hermanos, acabo de echar la yuca. Dije que corté la yuca porque Paula tiene los dientes ya envejecientes. Hay que entender, está delicada. Ahora voy a proseguir a echar lo que se llama la verdura. Vamos a proceder de igual manera como lo hice con... Mire cómo va. Esto está a quedar rico. Se echa... Ají monroy o ají monrón. Y luego se echa. Aquí le llaman ají gustoso. Gloria al nombre del Señor. Quédese ahí en sintonía. Quédese en sintonía. Tiene que... Dios le bendiga y Dios le guarde en este precioso día. Le habla su nombre porque muchas veces hay personas que son buenos predicadores, buenos ministros, pero no son buenos esposos. En el video que le traigo, amén, yo no puedo abusar de la bondad de mi esposa. Pues yo hoy me voy a poner la camisa tres cuarta. Para proceder en lo que tiene que ver, gloria al nombre del Señor, para proceder en lo que tiene que ver, amén, a limpiar los huesos. Bendito sea el Señor. Amén. Gloria al nombre del Señor. O está el paúl cocinándole a su esposa el día de hoy. Amén. Usted siempre mantiene una fundita abierta, gloria al nombre del Señor, para ir poniendo los alimentos. Usted busca un cuchillo. Mire, estos huesos así, gloria al nombre del Señor. Es como, es lo que le llaman carne de red. La carne de red, mire, vienen con estas cosas que hay que despegárselas, hay que quitárselas. Gloria al Señor. Porque eso viene siendo como la manteca, la grasa. Y como yo no quiero que mi esposa la mate, el colesterol, pues eso hay que empezar a quitárselas. Bendito sea el Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Todo esto se limpia. No grabe el video en vivo, porque aquí la luz es inconstante. La luz mayormente se va y viene. Y si estuviéramos en vivo, tuviéramos que estar parándonos a cada rato. Gloria al Señor. Aleluya. Entonces, esto está un poquito sucio. Usted sabe que usted estuvo en el en vivo que yo hice la vez pasada en el mercado. Y le dije que muy pronto iba a traer este video. Aleluya. Y va a traer este video. Por favor, si usted está ahí, vaya suscribiéndose al canal. Active la campanita de notificaciones. Aleluya. Miren, 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 todo esto es grasa, esto es manteca. Eso entonces pone el sancocho, lo pone baboso. Y en vez de usted sentir una salsita rica, lo que va a sentir es un graserío. Gloria al nombre del Señor. Eso es algo que a la mujer es embarazada. La mayormente a mi esposa le da un poquito de náusia. Gloria al Señor. Si Paula estuviera aquí, Paula estuviera, ya usted sabe, con una guerra y una batalla. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Jesús. Aleluya. Amén. Mírenme, mírenme. Todo esto hay que quitarlo. Todo. Todo. Porque la gente nada más quiere aprender de los ricos que va a quedar eso. Y mi esposa decía, Dios mío, me casé con un chef. Jalafa. Otra vez se lava. Eso se lava bien porque quien se va a comer eso no es un perro ni un animal. Es una sierva de Dios. Entonces, esto se llama apio. Esto está sucio. Usted lo que hace así es que viene, hace así. Corte este pedazo. Luego viene y lo limpia porque no es un animal que se lo está comiendo. ¿Entiendes? Aquí en los tallos, porque este es el tallo de donde viene la tierra, usted lo limpia. Aleluya. Luego viene esto, esto. Usted lo echa acá en el agua. Para que el agua, gloria al Señor, vaya cogiendo el gusto del apio. Bendito sea el Señor. Ahora luego venimos, aleluya, con los tres dientes de ajo. Aleluya. Esto se llama acá ajo. En Haití le llaman a esto, lai. Lai. El ajo, gloria al nombre del Señor. Mire, al pacitico, mire. Si el cuchillo corta mucho, tiene que tener cuidado para que usted no se vaya a cortar. Señores, pa' usted, trata bien una mujer. No hay que hacer muchas cosas. Usted no tiene que ser bonito ni tener ojo verde. Amén. No quiero que vea esto como una manera de buscar. Vivo, mire, también se lava el ajo. Gloria al nombre del Señor. El ajo se lava. Aleluya. Aleluya. Y viene y se tira aquí. Se echa. Porque algo que usted tira, es tirado. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Esto. Usted viene, ¿ve? Mire qué lindo se ve esa carne, mis amados. Mire qué lindo. Aleluya. Aleluya. Delicadamente usted viene y empiece a ponerlo en el proceso. Al pacitico. Ay. Gloria a Dios. Y usted va marcando su carne, el pedazo de carne que usted se va a comer. Porque a las mujeres, le gusta que el hombre cocine, pero le gustan comer los tajos más grandes. ¿Usted me entiende? Vaya aprendiendo esos maridos tan secos, que en vez de darle gusto a la mujer, lo que le dan disgusto. Aleluya. Vamos a proceder, gloria al nombre del Señor, a pelar los víveres. Gloria al Señor. Yo quería echarle la verdura. Yo quería echarle la verdura. Pero no. Como ya yo le eché el sazón. Aleluya. Yo voy a proceder ahora a pelar la yuca. Esta yuca es muy grande, porque como acá habemos, habemos tres personas, o cuatro, o tres personas y media. Yo lo que voy a cortar la mitad. Yo voy a proceder a pelar la mitad. Como tú, un hombre, usted le hace así. Aunque yo me ejerque muy poco para mí. Porque Sancocho va a quedar muy rico. Mire cómo la yuca se pela, mire. Para que usted no vaya a meterle el cuchillo y llevase la cácara. La cácara con tú y la masa de la yuca. Para que esa mujer suya no lo guinde. Mire. Esa es que mayormente aquí en Dominicana tienen un robo vendiendo la yuca. Te pesan más tierra que yuca. Vaya aprendiendo. No quiero traer este video para que usted piense de que como que yo trato bien a mi esposa. Ni nada por el estilo. Lo que quiero es dar un ejemplo a esos esposos que nunca han entrado a la cocina. No saben ni de qué color está pintada la cocina de su casa. Sin vergüenza. Y después tú quieras decir que soy felizmente casado. Y la mujer, ay, si ustedes supieran lo bruto que es ese animal. Aleluya. No puedo estar lavando los víveres. Eso se lava, mis amados. Mire, a mí me gusta lavar o matar con esto. Eso se lava. Porque quien se va a comer eso no es un animal. Vuelvo y le repito. Esto se lava. Usted se lava las manos. Usted le hace así, mire. Mire. ¿Ve? Perdón. Esto siempre pasa, mis amados. Que los víveres se les resbalan. Bueno, las yucas, me dicen que las yucas son similares a las personas prostitutas. Que desde que ven el agua caliente empiezan a abrirse. Bueno. Pero dice un dicho que una yuca, le dijo a otra yuca, miren que el agua esté caliente, no te abra. Usted entendió. Yo simplemente estoy usando una jocosidad para hacerlo reír un poquito usted. Hay que partirlo pedacito, pedacito. Porque Paula, como está envejeciendo. Está envejeciendo. Bien, mis amados hermanos. Acabo de echar la yuca. Dije que corté la yuca porque Paula tiene los dientes ya envejecientes. Hay que entenderla, está delicada. Ahora voy a proseguir a echar lo que se llama la verdura. Vamos a proceder de igual manera como lo hice con el apio. Gloria al Señor. Las verduras le dan un toque rico a los ancochos. Miren, se echa. Ahora vengo con los demás sazones. La cebolla se limpia. Porque las cebollas vienen con varias capas. O la cebolla se lava, se parte en dos o como usted guste. Bueno, viene y se echa. Ahora vengo acá con, le llaman ají cubanela. Esto se abre. ¿Ven? Mire cómo va. Esto está a quedar rico. Se echa. Ají monroy. O ají monrón. Luego se echa. Aquí le llaman ají gustoso. Gloria al Señor. amado mientras esto también se va cocinando traigo el vídeo también limpiando la casa luego de los agudos o se lava se echa para procesar echarle una pizca de sal cuando hablamos de una pizca de sal te sabe que hay mujeres que se pasan y cocinan salado bueno voy a proceder ahora a taparlo hasta que se cocine quédese ahí en sintonía gloria el nombre del señor quédese ahí en sintonía quédese en sintonía tiene que tener cuidado en el momento de quitar de tapar la olla de presión esto es peligroso hay personas que por taparlo mal o cerrarlo mal esta olla de presión sea o se vuela la tapa o sucede algo primero se le quita este pichuete para que bote la presión del aire amén dios le bendiga en este precioso día vamos a dar unos cuantos minutos y luego volvemos para luego esto no se echa inmediatamente por la razón de que esto se ablande y hay que dar tiempo a que el hueso se ablande bien esto también amén ablandan rápido esto se deja de último luego lo que le llamamos acá sopita la sopita la sopita como lo que se conoce como magui o en ecuador se le llama ranchero pues ya ustedes saben dios le bendiga y dios le guarde a todos vamos a continuar en unos cuantos minutos bien mis amados hermanos seguimos acá cocinando con western paul ya como lo había dicho antes luego que esto dura unos cuantos minutos aproximadamente le dimos de 30 a 40 minutos hirviendo ahora vamos a proceder en la segunda etapa de el sancocho y para entrar a la segunda etapa lo primero que habría nos que hacer usted coge un cucharón porque esto es algo bastante peligroso sea aunque yo sea hombre que no me vea como con mucho temor pues yo les recomiendo que tenga mucho cuidado en este en esta etapa y es que procedemos a botarle el vapor a botarle el vapor a esto a votar el vapor a esto gloria el nombre del señor luego que se le bota el vapor que se le salga todo el aire mientras esto va votando el aire mientras esto va votando el aire pues nosotros vamos preparando este caldero mírenme los calderos de acá están limpios gracias al señor creo que este vídeo no me honra a mí sino que honra lo limpia que es mi esposa realmente hay mucha hambre mis amados mucha hambre esto se limpia perfecto esto se lava y se le echa un poquito de agua porque acá se va a poner a hervir otra parte de víveres mientras esto bota todo pues yo voy a proceder a ir pelando los otros víveres que faltan esto se llama aullama pero en otro país se le llaman calabaza pero acá se le llama aullama tenga cuidado en el momento trate de hacer algo que no sea tan filoso para que no se lleve un dedo este es un buen sancocho ya está bien aquí de agua porque esto será mezclado aleluya me entiende mire que linda se ve esta aullama entonces venimos y procedemos a limpiar o a lavarlo luego que se termina de lavar se corta bien chiquitito para que ablande más rápido los víveres mayormente para sancocho se cortan pequeñitos con el fin de que ablanda más rápido que ustedes ustedes las mujeres no compran gas entiende son los hombres que compran gas economícenle los bolsillos la mujer que le economiza los bolsillos un evangelista merece ser alabada la mujer sabia edifica su casa y el hombre sabio le cocina a la mujer en vez de Dios hágale sancocho cosa que le de energía porque usted sabe que siempre cuando los hombres hacen actos como estos siempre como que en la madrugada se forman unos cultos de avivamiento aleluya estos son las papas mire las papas se pelan mire finititita usted no puede venir pelar una papa para llevarse el pedazo de papa entera con tu y la cáscara las papas se pelan finitas y mire aquí usted se toma es como si le están haciendo un cerquillo a un hombre es como cuando usted le está afeitando a su marido sus partes que es algo delicadito delicadito tómese su tiempo al pacitico usted ve que yo nada más no sé tirar ciencia ahorita dicen ya no hayan que hacer para ganarse los vios y usted no hayan que hacer para desacreditar vaya viendo vaya viendo sigan viendo ¿sabe por qué hay que lavarlo? porque en el momento que usted lo está pelando su mano se llena de tierra por favor recuerde vaya dándole like al video comparte este video con otros hombres le voy a pedir que lo del grupo estudiando como este el paul comparte este video denle me gusta y por favor escríbanos en la caja de los comentarios de donde nos ve de donde nos mira recuerde que en la caja de los comentarios aparece una opción de gracias que es donde también usted puede dejar sus donaciones sus aportaciones para este ministerio amén así que muy pronto estaremos trayendo un video de cómo prepararle la leche a su niño de cómo limpiarle el trasero a su bebé todo eso vamos a pedirle permiso a Paula porque Paula es muy imagina no van a querer que ninguna hija de ninguna cielo y mucho menos la hija de la de Andrea Diloné le esté viendo su partecita el mocoso digo el ciervito o el ciervote a proceder no tiene que ser obligatoriamente tres papas eso va a depender de la cantidad de personas que haya en su casa por lo menos este sancocho supuestamente para tres personas pero el grosor del caldero dice que es para una familia que es para la familia Diloné el asunto por qué motivo yo estoy haciendo esto y es porque Paula como que se le mete algo de hambre en la madrugada usted ve como queda en la cáscara fina ve la cáscara tiene que quedar fina se parte se enjagua se parte miren que hermoso que ostentoso que lindo eso es bello ahora vienen las yautías son yautías blanca esto aquí mi hermano esto es caro acá esto es la libra aproximadamente puede salir a 40 35 pesos una libra ¿sabe por qué no se le echa plátano? porque el plátano pone el sancocho muy negro y hay personas que son delicadas incluyendo como mi esposa ella le gusta el negro pero no le gusta el sancocho negro le gusta el sancocho rubio puede entender muy pronto vamos a ver si Steven se anima Steven cocinándole a la Gigi o a la Yaya o mi hermano Isabel Laurencio para el canal toque de queda siempre fuerte anciano mira hay que tener cuidado con esto porque esto queda como con unos muñequitos que limpiarlo bien quitarle todo usted siempre enjagua el cuchillo en el momento porque ya de aquí es para la boca que va ve que esto es medio baboso ven este se queda un poquito más entero porque este ablanda más rápido que la que la papa este se corta finito porque aunque usted lo vea pequeño mi hermano esto es un vívere que es bastante sabroso si usted tiene un bebé usted puede comprar aunque es una libra la puede majar o triturar como usted lo puede entender y le pone mantequilla y le pone también su pedazo de queso cheddar muy rico también le puede poner una cucharadita de leche una cucharadita de leche muy sabroso para su bebé mayormente para los bebés ya que pueden tomar alimentos sólidos ya que el alimento sólido es para aquellas personas que han alcanzado madurez según el apóstol ese está bien así bien muy bien bueno y por último ya vemos si usted se fija ya la olla a presión ya terminó de tirar toda la presión del aire no se atreva a destaparlo sin antes quitarle la presión porque la tapa puede volar y darle un mal golpe o provocar una desgracia quiero decirle que este video no es con el fin de ganar suscriptores simplemente para llamar la atención a los esposos para usted hacer un sancocho usted no tiene que ser rico la libra de hueso aparecen a 60 pesos que usted pone recarga de 1,5 con lo que usted pone una recarga un paquetico de 5 días bueno con 1,5 no se hace un sancocho es un problema usted me entiende miren que lindo quedan mis víveres yo sé que hay gente que están diciendo Wetter cuando vaya me va a hacer uno ay dejen su confianza con Paula Paula tiene el juego pesado ahora cerramos la llave pues déjenme miren voy a proceder en encender esta otra hornilla miren yo quiero que usted aprenda algo miren las hornillas tienen algo para que usted no abra una hornilla equivocada en este punto rojo estos cuatro puntos equivalen los cuatro esquemadores en este punto rojo equivale que esta es la hornilla este es el botón de acá ve por ejemplo ve lo ven este puntito equivale que es la hornilla de allá esto viene siendo como un mapa el del medio siempre será el horno me doy a entender he aprendiendo con Wester Paul bueno exactamente el encendido fue un éxito entonces vamos a proceder a abrir luego que bota todo el vapor vamos a proceder a abrir ustedes ven todo fue un éxito se gira miren eso déjeme 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 yo hacer algo primero se enjagua todo porque todavía usted friega a veces hay insectos que en la noche por favor productor ahí se toque en la noche suelen husmear la casa y como esta casa no es una casa cerrada en el techo sino es una casa de zinc mire que lindo mire mire que lindo que color eso está bello usted está viendo que no ha quedado con tanta grasa gloria al señor esto es carne de res carne de res realmente muy rico muy rico luego que esto hierva o que esto ablanda entonces esto se va a proceder a mezclarse esto tiene que mezclarse y luego que esto se mezcle que vaya cayendo entonces se le echan lo que es los condimentos que son eh la magui porque la magui es más pura que la doña gallina eh esto es más espeso que la doña gallineta fue una de las primeras sopitas acá en República Dominicana luego vino la doña gallina con Luis Manuel Aguiló hacerle una una contra no le estoy dando porque las dos son buenas eh las dos son buenas vivan las sopitas de República Dominicana eso no se ve en Ecuador pues ya usted sabe luego que esto empiece a elver y a ablandarse yo voy a proceder a tapar para que se ablanda más rápido y ya usted sabe muy pronto regresamos para culminar con el sancocho de Wester Paul preparado a su amada esposa sigan viendo y de nuevo seguimos aquí mis amados hermanos gloria en nombre del señor de cocina con Wester Paul amén este es un mensaje dedicado para todos esos esposos que yo sé que hay muchos esposos tremendo yo tengo un hermano y un amigo llamado Dauri que siempre lo veo trapeando fregando cocinándole a agárrame Jehová quiero ver el video de él también cocinando porque que Uri Pimentel hace su juguito su juguito ahí de lechosa y de guineo pero nada vamos a seguir mire ya que el vívere tienen que tener cuidado habría que poner la tapa por acá para no pasar la mano por arriba porque el vapor me puede hacer daño por favor productor no me corte la cabeza entonces esto se va a empezar a pasar de aquí para allá se tiene que hacer así miren que lindo se ven esos huesos entonces hueso de red uno a uno amado este sancocho está quedando hermoso producción enfoca el otro caldero por favor miren miren que lindo miren que lindo está quedando te lo pasa por mambre que usted tenga no lo haga desesperadamente todo con mucha delicadeza la ullama es lo que le da color al sancocho acá si le ponemos plátano pues se le pudiera poner plátano pero no tanto quizá la mitad de uno para completar el sancocho usted sabe que el plátano puede ponerlo muy negro yo voy a proceder a vaciar un poquito ya que el caldero está muy lleno está bien acá míreme para tres personas eso es demasiado ay papá bueno la mujer embarazada come más que las rakiñas yo quiero que usted vea que ahora le vamos a proceder a poner otro pedazo otro poquito de de apio porque como va a hervir ahora con las sopitas así le dará otro otro toque miren para acá ahora bien la sopita magui tiene algo que mayormente si usted la tira entera la sopita magui se queda pastosa y muchas veces cuando usted es incómodo que usted esté comiendo y sienta el sabor de la sopita directamente pues usted procede a lo siguiente saca un poquito y trata que con otro otra cuchara pues le hace así trata de partirlo porque la sopita es muy espesa muy pura la sopita magui a diferencia de la sopita doña gallina que no viene muy a pastosa por eso es que el que no tiene muchos recursos para cocinar una carne lo recomendable es comprar la sopita magui por la razón de que rinde más realmente rinde más hay otra magui que es similar a la doña gallina que es la magui viene bien que es lo mismo usted ve ahora procedemos con la doña gallina yo sé que en otros países estas sopitas son escasas pero yo sé que las mujeres que están acostumbradas a cocinar saben a que se refiere esta se disuelve solito con la mano si usted hace esto lo que hice con la doña gallina y lo hace con esa magui pues se le va a quedar todo pegado de la mano esta diferencia que no se le va a echar tres y listo usted deja que eso esté muy rico siento que los perros están en el callejón mirando rompiendo la funda bueno mis amados esos perros de los callejones parece que están cogiendo los pedazos de carne que se acaba de botar ok bien vamos a dejar que se cocine luego volvemos con la repartición y Paula saldrá en cámara ya ustedes saben Dios le bendiga y Dios le guarde a todos amén gloria en nombre del señor ya culminamos con la sopa o con el sancocho quiero decirle realmente que este video no es con la finalidad de atraer ni llamar la atención ni demostrarle a usted lo que soy detrás de un altar ni detrás de cámara la Biblia dice que Dios es el que cudriña la mente y los corazones de cada ser humano simplemente quiero atraer la atención de cada esposo de cada hombre casado de que sepa cómo atender a su esposa ya usted vio los procedimientos si un día usted quiere hacerle una sopa yo creo que todo el mundo sabe cocinar un arroz ya terminamos de repartirlo este fue el resto que quedó esto es lo que quedó de la repartición esta es para mí la casa pastoral para mis pastores este es el que me toca a mí este de mi hijo y este de mi esposa quiero que no se confundan el que le toca para eso es para ella probar nosotros le podíamos poner algo que le llaman domplín harina pero acá no tenemos harina lo íbamos a acompañar con arroz blanco graneado pero también acá se nos acabó el arroz pues nosotros nos arropamos donde la sábana no dé así que realmente quiero que sepan que aparte quiero que sepan que esto que acabo de hacer no solamente esto mantiene un matrimonio el matrimonio vale va más allá de un grano de arroz que habichuela que llevarla a un restaurante el matrimonio tiene que tener respeto comprensión conversación y tener un acuerdo mutuo sobre todo el respeto hay un personaje en el matrimonio y ese personaje cuando se mete en el matrimonio divide el matrimonio en total y ese personaje es el enemigo total de todos los matrimonios ese personaje se llama razón en los matrimonios cuando hay indiferencia no se busca razón de hecho hay muchas personas en el infierno por tener razón la razón es lo que aumenta el ego y al mismo tiempo humilla a la persona sensible la razón es lo que tiene a muchas personas hoy en día divorciada recasada y separada de sus esposos así que no trate de buscar la razón sino trate de buscar la comprensión si usted entiende que su pareja es una pareja que tiene un mal comportamiento trata de usted de orarle al señor y adaptarse aunque hay cosas que vemos en el mundo físico que para entenderla deberíamos pelearla en el mundo espiritual y eso es a través de la oración todos los matrimonios tienen dificultad tienen crisis tienen ataques todos los matrimonios lo único es que no todos los matrimonios tienen la presencia del señor para sobrellevar esos ataques por eso quiero resaltar esta parte y es que esto no fortalece tanto un matrimonio esto es parte de un matrimonio pero la verdadera el verdadero la verdadera base de un matrimonio es el respeto comprensión amén y tener temor de dios por encima de todo dios le bendiga a su hermano evangelista Wester Paul si usted llegó hasta el final de este video le voy a pedir que por favor se suscriba al canal active la campanita tenemos nuestro segundo canal estudiando con Wester Paul amén dios bendiga a mi esposa en esta ocasión mi esposa está ahora detrás de cámara eso está riquísimo amado y huele espectacular perfectamente mis amados nada dios le bendiga dios le guarde espero que este video le sea de mucho provecho dios le bendiga y dios le guarde y deos le bendiga 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 y deos le bendiga